El curso trata sobre temas de ecoeficiencia y enfoque de ciclo de vida para poder abordar problemas ambientales que tengan que ver con el uso eficiente de energía y de otros recursos y también de materiales a lo largo del ciclo de vida de distintos productos y tecnologías que sirvan para satisfacer las necesidades de la población. ¿Para quiénes estaba destinado? Bueno, fundamentalmente para los estudiantes de la diplomatura en diseño que hay acá en la Facultad de Arquitectura y para público en general que esté interesado, arquitectos, diseñadores, ingenieros, estudiantes de esas carreras también que estén interesados en la temática y en cómo poder aplicar esos conceptos a su tarea cotidiana. Y termina el viernes con ejercitación práctica y un examen final.